Los artistas, cantautores, le damos la bienvenida a Sergio y a Giorgio, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, yo estoy sumamente feliz de que ustedes estén aquí. Cuéntenme de esa actividad que vienen ahora. ¿Qué va a pasar? Este álbum psicodélico, ¿cómo ha sido la aceptación? Ustedes son una bomba, los dos son Dina y Mita, porque juntos son fuego, me encantan. Y la buena vibra que van transmitiendo cuando cantan juntos. Cuéntenme de la actividad del 3 de febrero. Claro que sí. Bueno, pues el 3 de febrero nos vamos a reunir en un evento que realmente es el evento más importante que hemos tenido desde que empezó la pandemia, ¿no? Y decidimos hacerlo juntos, Sergio y yo. Para los que no nos conocen, Sergio Echenique, que fue cantante de Zoom. Yo, Giorgio Siladi, cantante de Boca Tabú. Tenemos nuestros proyectos ahora solistas. Yo vivo en México. Sergio vive acá en Dominicana. Y decidimos juntarnos primero en esta canción, Psicodélico, que presentaron hace un rato. Y pues ahí inicia toda una... Bueno, hicimos muchísima química con esta canción. A la gente le encantó, tanto en México como aquí. Y a raíz de eso, se nos ocurre por qué no juntarnos ahora que se está empezando a abrir todo, que ya se pueden hacer eventos. Y decidimos hacer este concierto en la Sala Manuel Rueda el próximo 3 de febrero para reunir a toda esa gente, pues, que nos ha venido siguiendo desde nuestras bandas y que se han sumado a esta nueva etapa. Y por eso se llama el show Ayer y Hoy, porque precisamente es un show donde vamos a cantar canciones de nuestros viejos proyectos, lo que estamos haciendo ahora. Entonces, es una noche que promete ser muy linda y muy nostálgica. Y bueno, no sé qué más. Sergio. No, ahí está por favor. No, si me lo deja yo, mira, no me caiga yo. Todo lo que dijiste está muy bien. Lo mismo que dijo él. ¿Por qué escogieron la Sala Manuel Rueda? ¿Por qué este lugar para ustedes? ¿Qué significa? Bueno, realmente porque queremos introducir formalmente nuestros proyectos solistas a este público que nos conocía de antes, el público dominicano. Bueno, y realmente porque también queríamos cantar psicodélico en vivo, que no lo hemos cantado en vivo. Y todos esos temas realmente nuevos que hemos tirado, que tiramos durante la pandemia y no hemos podido tocar en vivo, realmente va a ser algo mágico para nosotros. Sobre todo porque ya cuando teníamos la banda compartimos escenarios juntos. Entonces, como reiniciar juntos, básicamente. Y pues darles un show, ¿no? Creo que este reencuentro meritaba que fueran grandes y por eso decidimos hacerlo en un teatro, ¿no? Que no sea un simple concierto o un simple festival, sino es un show entrelazado de los dos. No va a ser tipo festival de música como canta uno, canta el otro. Es un show completamente entrelazado entre los dos, con sorpresas, con invitados, abre sierra telón. O sea, es algo que le promete ser bastante... Que por cierto, tenemos... No vamos a anunciar todos los invitados, pero uno de ellos es Vicente Cifuentes, que fue ganador en el Festival Viña del Mar. Es un artista chileno y va a estar haciendo la apertura del evento. También tendremos algunos artistas invitados que son conocidos. ¿De aquí? ¿De rock? Cantando con nosotros. De varios géneros. ¡Ay, me encanta! O sea, que van a tener de todo. Un sancochito para disfrutar con ustedes. Claro, claro. Una pregunta, Giorgio. Tú vives fuera. ¿Cómo se dio lo de hacer esa canción junto a Sergio? ¿Eso fue en la época que estábamos todos como que hiperconectados a nivel de los medios digitales? ¿O ya ustedes tenían esto de alguna forma más o menos proyectado en su vida artística? No, eso fue una locura que salió muy bien. Realmente psicodélica. Pues surge así en el pico de la pandemia, en el encierro total, realmente. Que estuvimos todos creativos. Que estuvimos todos, sí. Cuando pensábamos que se iba a acabar el mundo en ese momento de pánico, ahí Sergio y yo dijimos, oye, men, ¿y qué tal si hacemos una canción por Zoom? Y yo como, men, por Zoom, ¿y cómo vamos a hacer eso? Y ahí empezamos a rebotar. Sergio me manda unas ideas, yo le mando otra. Empezamos a pimponear, me manda la grabación, yo se las regreso porque ambos tenemos estudios en nuestras casas. Y ahí nació la canción. Y mucha gente me pregunta por qué psicodélico, ¿no? Pues se refiere realmente a psicodélico como ese sentimiento de emoción cuando uno reconecta consigo mismo, cuando uno baila, cuando uno... La canción dice muchas cosas, ¿no? Como volverme a sentir humano, sacar todo lo que me hace daño. Queríamos que la canción hablara de algo lindo. Estábamos viviendo un momento donde había mucha presión, donde había tristeza, donde mucha gente estaba perdiendo su trabajo, ¿no? Había una energía de mala onda en el aire. Dijimos, no, queremos una canción que la gente la escuche y se sienta bien, y les dé ganas de bailar, de... y nada, por eso... ¿Van a utilizar ese material del concierto para hacer algún trabajo audiovisual que puedan luego poner por streaming y que la gente entre y pague para verlo? Bueno, streaming no vamos a tener, pero sí pensamos grabar el concierto completo para poder compartirlo después en las redes y todas esas personas que no pudieron ver, quizás esas versiones en vivo, porque obviamente vamos a hacer versiones diferentes de canciones que la gente conoce de nosotros, y sé que eso va a ser algo muy especial para el que va a estar presente. ¿Qué día va a ser? El 3 de febrero, el 3 de febrero, que cae jueves, abrimos puertas a las 8 p.m., y las boletas están en la venta en tics.do, o sea que pueden comprar todo en la página, todo es digital, es bastante fácil, y llega a la taquilla directamente al correo. Y si por igual, cualquier cosa también pueden entrar a nuestras redes sociales, nos encuentran como Giorgio Siladi y Seye Sergio Chenique, ahí en nuestro link de biografía van a encontrarse con la boletería, así que no hay pretexto, mi gente, para perderse ese show, le prometemos que va a ser una noche increíble, increíble, increíble. Bueno, bueno, Sergio, Giorgio, nosotros estamos muy felices por ustedes, creo que de verdad que su propuesta es sumamente interesante, completa, y este es el mejor momento para este concierto, esta actividad. Nosotros lo felicitamos, le auguramos el mayor de los éxitos, y estaremos allá con Dios por delante. Estaremos allá acompañándolos y aplaudiéndolos y haciéndole porra, como dicen los fanáticos del fútbol, desde las gradas. Así que nuestros mejores deseos. Para usted que nos escucha y que nos ha dado todo su apoyo durante todo el día de hoy, durante la semana, les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Que la pasen bien en familia, con sus seres queridos, que actúen con moderación para que el próximo martes nos encontremos de nuevo aquí, al mediodía, con Mariotti y compañía. Hasta luego, dominicanas y dominicanos.